Capitán América Civil War fue sin duda la película más esperada por los fans del UCM en 2016 ¿Qué vamos a hacer Cap? Pelear Pero este año la película que está apuntando más alto sin lugar a duda es Thor Ragnarok Si Civil War puede ocuparse del destino de la política mundial entonces Ragnarok será un universo mucho más grande Y si hay algo que las películas de Thor han hecho para el UCM es que están ayudando a contextualizar la historia de un mayor marco La tercera entrega del Dios del Trueno se estrenará el 13 de noviembre lo que nos deja mucho tiempo para especular sobre lo que podríamos llegar a ver Esto es todo lo que sabemos hasta el momento Me gusta esta cosa El final está cerca El término Ragnarok significa el fin de los días en la mitología nórdica Fue una batalla apocalíptica que significó el fin del universo como era conocido La película por su parte hará honor a su nombre y nos trae la adaptación del apocalipsis nórdico a la pantalla grande Hasta el momento solo hemos podido ver el primer trailer que sinceramente se ve grandioso y la sinopsis oficial Thor está encerrado en otro lado del universo sin su martillo y se encuentra a sí mismo en una carrera en contra del tiempo para volver a Asgard y parar el Ragnarok La destrucción de su hogar al final de la civilización Asgardiana que se encuentra en manos de una poderosa amenaza la despiadada Ella Pero primero debe sobrevivir a una competición letal de gladiadores que le enfrentará a su aliado y compañero de los Vengadores el increíble Hork El regreso de Hulk La última vez que vimos a Hulk en pantalla fue en los Vengadores la era de Ultron mientras se alejaba solo en un King Jed Para esta tercera entrega de Thor tendremos el regreso del Gigante Verde que al parecer tendrá un papel fundamental en la película Los dos son considerados como los Vengadores más fuertes por lo que veremos un emparecamiento de otro mundo Por su parte la trama de Ragnarok tendrá muchas referencias de los cómics de planeta Hulk como el hecho de que Hulk estará peleando con otros seres poderosos en una competición de gladiadores Incluso por lo que es relativamente nuevo en el mundo de los superhéroes de alto presupuesto Definitivamente será interesante ver qué puede traer el recién llegado a la mesa Un buen trabajo le garantizaría un papel importante en el futuro del universo cinematográfico Serán introducidos nuevos personajes Thor viene con un elenco ya establecido de personajes Nuestro diostituyente Loki Heimdall Heimdall Y Lady Sif Entre ellos Ragnarok por su parte verá la adición de una serie nueva de personajes Cate Blanchett Cate Blanchett ha sido elegida como Ella Tessa Thompson se une como Valkyria Jess Goodblum será el gran maestro Carl Urban interpretará al ejecutor Y Sam Nail se unirá al reparto en el papel aún por revelar Volviendo a repetir sus papeles serán los Warriors 3 Aunque parece que Natalie Portman está oficialmente fuera de la franquicia Ayudará a cerrar la brecha con Avengers Infinity War Tenemos la esperanza de que la película nos muestre a Thanos con toda su fuerza Mientras recoge las diversas piedras del infinito esparcidas a través de la galaxia Ya que suponiendo que Ragnarok estará al nivel de un apocalipsis Parecería razonable que la búsqueda de la supermación universal de Thanos Estableciera al menos tangencialmente Recordemos que Thor empezó a sospechar acerca de este plan y su búsqueda Sin lugar a dudas iniciará nuestra próxima película El regreso de Loki y Doctor Strange Una de las escenas post créditos de Doctor Strange Nos muestra como explica a Thor que está pendiente de todos los seres provenientes de otros mundos Y por ello lo tiene inquieto la presencia de Loki en Nueva York El dios del trueno le explica a quien necesita a su hermano para encontrar a Odín, su padre A Loki Strange se ofrece ayudarlos Esto supone el regreso de Loki Ya lo vimos en el trailer oficial pero esa cena al final de Doctor Strange Confirma que veremos a los hermanos juntos de nuevo después de los acontecimientos en Thor 2 Y también confirma la aparición del Doctor Strange en la película Quien aparentemente puede llegar a ser una pieza clave El papel de Odín en la historia Cuando dejamos a Asgard por última vez Loki había asumido el trono Con Odín desaparecido Pero ahora que el final está cerca las probabilidades son que nuestro héroe va a necesitarlo más que nunca Unas fotos publicadas en Instagram parecen indicar que Odín ha sido desterrado a la tierra y está viviendo como un hombre sin hogar en las calles de Nueva York Cabe destacar que en la mitología nórdica él es también el que creó la serpiente que iniciaría el Ragnarok Haciéndolo mucho más importante en la historia general Claro, C.Y.T.T. pretende pegarse estrechamente a la mitología Aún faltan algunos meses para que se estrene la película Por lo que no sería de extrañar que Marvel nos muestre un poco más acerca de Ragnarok Y por supuesto aquí en el canal estaremos muy pendientes por si eso sucede ¡Gracias!